Esmeralda Pimentel Ha estado un poco alejada de las pantallas en los últimos meses, sin embargo, mediante su cuenta de Instagram mantiene a sus más de 2 millones de seguidores al tanto de su día a día. La actriz se ha dedicado últimamente al modelaje, uno de sus grandes talentos, pues para nadie es un secreto que su figura, así como su bello rostro y sus ojos, es sumamente elogiada y solicitada por un gran número de marcas. El día de hoy, Esmeralda Pimentel aprovechó dicha red social para compartir una fotografía que dejó a muchos suspirando, pues aunque cuida su imagen profesional y no acostumbra a subir fotos en poca ropa, esta vez hizo una excepción. Esmeralda posó con un coqueto conjunto de ropa interior en tonos negro y rousa claro, los cuales dejaron ver mucha piel y evidentemente, su atlética figura y bronceada piel. La sensual mirada que la actriz lanzó a la cámara hizo que despertara los sentidos de sus fans quienes de inmediato dejaron mensajes de admiración y hasta de amor como los siguientes, que guapa eres ese milagro dejas mostrar esa ternura jeje que linda es me, no has que lastima que no soy actor pa conocerte jeje, jeje, el hombre que camine de la mano contigo va a ser la persona más afortunada en esta tierra, sic. La instantánea fue todo un éxito, pues a escasas dos horas de haberse publicado ya llegó a más de 96.000 me gusta, así como un sinfín de comentarios. Con información de la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!